Más que la gestión es la posibilidad de tener un espacio de diálogo pedagógico. Creo que dentro de la cultura escolar hemos perdido en gran parte la posibilidad de encontrarnos no solamente con las experiencias cotidianas de la escuela, sino también de la reflexión en términos de conocimiento. Creo que este tema de la sexualidad amerita unas reflexiones mucho más profundas que partan de lo que estamos viviendo, pero también de los conocimientos que se han venido generando a lo largo de estos últimos años a propósito de la sexualidad. Entonces creo que es importante que se abran espacios en los que se reconozca esa experiencia que se ha venido teniendo desde las escuelas y que permitan también abrir nuevas líneas de conocimiento a propósito de este tema. Creo que la escuela está produciendo saberes, está produciendo unos conocimientos que muchas veces no son reconocidos, que quedan como ahí quietos, que no circulan. Entonces es importante empezar a reconocer eso no solamente a nivel local, sino también a nivel distrital y nacional. Este tema de la sexualidad está muy concentrado en nuestro país, en las ciudades, y es poco, por ejemplo, lo que sabemos de lo que está pasando en los territorios, de lo que está pasando con comunidades campesinas, de lo que está pasando, de lo que pasa o lo que sigue pasando en términos de la sexualidad a propósito de nuestras comunidades indígenas. Entonces creo que abrir espacios que nos permitan este diálogo es fundamental para pensar la sexualidad. Bueno, creo que una de las herencias que tenemos de la academia ha sido creer que la racionalidad es lo único, o más que lo único, es lo primordial a la hora de pensar la producción de conocimiento y de pensar el campo educativo. Creo que el llamado a la reflexión sobre el cuerpo es un llamado que están haciendo las ciencias sociales y en general nuestra sociedad, y es de entender que somos cuerpos, que somos seres encarnados, y eso tiene una cantidad de implicaciones en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones académicas, en el ser en sí mismo. Entonces, pensar la ciudadanía implica asumir que somos seres sexuados, es decir, yo experimento y vivo mi ciudadanía de manera distinta, si soy mujer, si soy hombre, si tengo una orientación sexual diversa, digamos, estas categorías que parecieran secundarias son fundamentales. No hay manera de vivir la ciudadanía si no es desde nuestro lugar como cuerpo sexuado. Y eso también tiene unas implicaciones en la manera en que yo circulo en la ciudad y en los territorios. Creo que con todo este boom que ha tenido este empoderamiento femenino, por ejemplo, nos ha llevado a preguntarnos cómo es que las mujeres transitan la ciudad, por ejemplo. Digamos, esto que parecía una cosa tan naturalizada, en el momento en que nos damos cuenta de que la ciudadanía pasa por ese cuerpo, nos lleva a darnos cuenta de unas prácticas que tradicionalmente no teníamos. Entonces, sí creo que es fundamental aceptar, por ejemplo, una cosa tan elemental como que las mujeres menstruamos, ¿cierto? Eso tiene unas implicaciones en términos de la ciudadanía y de experimentarla. Que las hemos naturalizado porque hemos normalizado y hemos homogenizado a la sociedad y eso es parte de lo que sigue pasando en la escuela, ¿no? O sea, esta uniformidad no solamente que curiosamente se evidencia en el cuerpo, es decir, está ahí el uniforme que nos hace iguales, pues también pasa en la manera en que estamos educando a nuestros chicos y chicas, desconociendo ese lugar del cuerpo como territorio. Como territorio que también es importante explorar, ¿no? Y esa exploración debería tener un acompañamiento y una formación que permita una exploración de esa corporalidad. Entonces, creo que sí es fundamental para los procesos de formación escolar. Yo creo que esto va muy de la mano de lo que venía diciendo y es ¿cuál es el objetivo de la escuela? Creo que estas preguntas que parecen tan trilladas ya son importantes volver a pensarlas, ¿no? Y es ¿por qué pensar en una educación sexual en la escuela? Y creo que la práctica o la experiencia lo que nos ha mostrado es que lo emocional es, por ejemplo, fundamental en el desarrollo y en la formación de los chicos y las chicas. Es decir, lo que tenemos en estudiantes de grado octavo, noveno, es que su desarrollo sexual tiene implicaciones sobre su rendimiento académico, por ejemplo, que son las relaciones de pareja lo que empieza a ser fundamental en sus vidas. Y lo que hemos venido haciendo en la escuela es desconocer todo esto, ¿no? Y cuando lo desconocemos nos restringimos a pensar que solamente son cerebros, que solamente son mentes las que van a la escuela y no es así. Entonces, sí hay una desconexión muy grande. Hay una desconexión muy grande que también nos ha llevado a que, por ejemplo, no tengamos formación en términos de nuestro desarrollo socio-afectivo, ¿cierto? Entonces, no tenemos las herramientas para asumir duelos, no tenemos las herramientas para asumir crisis emocionales. Y aunque, digamos, estrictamente esa no sería la labor de la escuela, sí es importante que empecemos a pensarla, sí es importante que empecemos a conectarnos con esos estudiantes, con estos jóvenes y jovencitas, que entre otras cosas también están cambiando sus lógicas de vivir su cuerpo, de vivir su sexualidad, y que nos lleva sobre todo a investigar desde lo educativo qué es lo que está pasando con esos otros y con quiénes son nuestros estudiantes y que a veces desconocemos. Creo que la pregunta, más bien la respuesta más cercana que podría dar es que la tarea frente a esta desconexión es el reto de la investigación, es decir, necesitamos saber quiénes son nuestros jóvenes. Estamos con una escuela que ha sido pensada para unos jóvenes que ya no existen. O sea, los jóvenes que tenemos ahora son jóvenes muy distintos y no los conocemos, entonces sí es importante esto más como un reto para pensar esta investigación. Gracias.